Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda autorizar al alcalde municipal la firma del convenio entre la Asociación de Caballistas del Sur y la Municipalidad de Pérez Celedú. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Someto a votación el dictamen de comisión. Aquellos regidores que estén por aprobarlo afirmativamente, por favor levantar su mano. Seis votos, que se consigne el voto negativo de Marianela Monge y un voto negativo de doña Mirna Muñoz Fallas y de don Rafael Ángel Calderón Ortiz. Así fue la votación para dejar en firme el convenio con ACASUR para que organice la Expo Pérez Celedú 2017 en el mes de marzo. Seis votos a favor y tres votos en contra fue el resultado. Los trece representantes del Partido Liberación Nacional en el Consejo Municipal de Pérez Celedú votaron en forma negativa. Ellos explicaron por qué su posición. Por una sencilla razón, ahí viene incorporado el convenio, ya ahí viene incorporado el convenio. Y en el convenio habla de la participación de fiscales de este consejo ante esa comisión para revisar y ver algunos aspectos y estar ahí inmiscuidos en los asuntos de la feria. Y pues eso no me parece conveniente. Calderón trajo a la mesa un artículo para reforzar su voto negativo. El artículo 31 del Código Municipal en las prohibiciones a los regidores y al señor alcalde dice se prohíbe integrar comisiones para realizar festejos populares, fiestas cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del cantón. Y realmente en este caso considero que es como estar prácticamente integrando esa comisión el caso de que alguno de nosotros se inmiscuya para fiscalizar esas actividades dentro del campo ferial o dentro de esas actividades. Por eso es que mi voto va a ser negativo. Para la también liberacionista Mirna Muñoz Fallas, la tradición de la Expo Pérez Celedón debe continuar, pero el convenio que se aprobó no los dejó satisfechos. Un evento que está en la memoria colectiva de todos los ciudadanos de este y de otros cantones visitantes. Y ya es una tradición que debemos continuar. Reconozco el aporte de los compañeros del Consejo al instrumento en el que coincidimos. Sin embargo, el convenio genera incertidumbre en su legalidad y por eso nuestro voto fue negativo. Para nosotros era muy importante contar con un dictamen del abogado del Consejo refrentando su legalidad. La Expo Pérez Celedón 2017 está pactada para inicios del mes de marzo. Gracias.